Yo creo que es un espaldarazo a la gestión que se ha hecho, no solo en la gestión de los recursos humanos, sino en la gestión que hicimos desde la dirección con todo el proceso de los 20 días de huelga. Y desde luego, pues también mirarla con cierta tristeza porque ahora sí vemos con claridad la intencionalidad política que ha tenido todo este conflicto, principalmente detrás de quienes han sido sus promotores, el Partido Socialista, don Andrés Barreto, don Carlos Meca, don Benjamín Perdomo, etc. Creo, no, lo dice hoy día una sentencia, es decir, tuvimos una secretaria general del Partido Socialista que a una semana de su Congreso Insular y para ganarse un puñado de votos en su Congreso utilizó a los trabajadores pidiéndoles que volvieran, que nos iban a poner una moción de censura. Bueno, desde luego yo estoy esperando ver los pronunciamientos que tienen todos aquellos que se lanzaron a pedir la dimisión del consejero delegado, mi propia dimisión, que Coalición Canaria era nefasta para los intereses de la isla, que habíamos provocado una huelga en pleno agosto que había repercutido económicamente en los empresarios y en las cuentas de los centros y ahora vemos que los que provocaron todo esto y los que propiciaron esas situaciones, esa huelga, ese daño a la imagen de la isla y demás tienen otros nombres y otros apellidos y son desde luego el de los miembros de la oposición.